A pie de calle no parece una gran preocupación. Yo el arma no lo veo, no sé. Mañana precisamente estuve aquí en este supermercado comprándolos. Ayer me compré una cajita de esas y me cocí dos huevecitos, sí. Y me los hice con mis cosas. Pues los consumidores pueden seguir tranquilos. Hasta el momento no se han distribuido huevos contaminados por el insecticida fipronil en España. Lo confirma la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria. Nosotros somos productores de huevos, además tenemos excedentes y además somos exportadores también. Con lo cual todo indica que el huevo que consumimos en España es producto nacional. Entonces el mensaje es un mensaje de tranquilidad que tenemos que transmitir. Es decir, aquí en España en principio no hay datos de importación. El 20 de julio se detectaba presencia de fipronil en huevos procedentes de Bélgica. Se trata de un producto no autorizado para su uso en animales de producción de alimentos, utilizado para tratar la presencia de un ácaro en gallinas de puesta. Su uso en el sector avícola está prohibido en la Unión Europea. Sin embargo, sí ha habido distribución a varios estados miembro como Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido o Italia. Ayer estuve con productores de pollos y en la provincia, en Castilla-La Mancha, en la región, los datos que tenemos es que ahora mismo de toda la gente que le hemos consultado no se utiliza ese producto. De hecho, lo que decimos sería ir contra la normativa y aquí ese producto está totalmente prohibido. El comisario europeo de seguridad alimentaria apoya la aplicación de sanciones a los autores del fraude de los huevos. Tenemos que comprar, si queremos hacer tortilla hay que comprar. Los amantes del huevo pueden respirar tranquilos.